¡Vamos chicos! ¡Vamos chicos! ¡Hey! No puedo sonreír Exumen Estamos enamorados ¿Por qué no tener valor? Decirles he nos queremos dejar' limpio al corazón Por lo que yo les quiero ¡Vas chicos! Y conformarme, por lo que yo te quiero amor Eterna partida Por lo que yo te quiero, terna costumbre Por lo que yo te quiero amor Eterna partida